Hola, bienvenidos una vez más al canal. En este video les quiero enseñar mi intento, si intento porque pues no salió muy bien, pero es la primera vez que lo hago, de encapsular un insecto. En este caso, este me lo encontré en una cajita y ya estaba todo seco ahí. ¿Quién sabe desde cuándo se murió? Pobrecito. Pero bueno, pues ya que lo tengo ahí, lo voy a usar. A ver qué tal queda. Para esto voy a estar utilizando la resina cristal, mi molde de silicón que pedí por Aliexpress, que si no han visto el haul, se los dejo por aquí en la esquinita. Y bueno, pues vamos a ver. Primero lo que voy a hacer es mezclar mi catalizador con la resina en este pequeño frasquito. Como nada más necesito poquito para poner la base, utilicé este frasquito. Ya si ustedes van a usar más, pues mejor utilicen un vaso medidor más grande. ¿Ok? Ahora voy a vaciar lo que es la resina, que sea en una fina capita. Porque esto es lo que nos va a ayudar a mantener nuestro insecto ahí. Entonces primero la capita. Asegúrense de esparcir muy bien por todos los bordes. Aunque claro, no me hagan mucho caso porque esto es un pequeño experimento. Ya verán porque ahorita les enseño. Ahora hay que dejarlo secar por unas 3 horas aproximadamente. Ya volvemos. Ok, ya pasaron las 3 horas, entonces voy a tomar otra vez para que vean, ya está sequecito. Bueno, no totalmente seco, porque tampoco totalmente seco, sino no va a pegar nuestro insecto. Ahora hay que ponerlo seco, como ven, ya está medio destrozado, entonces háganlo con cuidado. Lo ponemos, le pongo del lado de las alas hacia abajo, para que no se maltraten a la hora de aventar la demás resina. Entonces ahí con cuidadito intenten la pegar. Lo pueden ver, y vamos a echar la siguiente capa. Aquí fue donde hubo el mayor fallo, ya que yo al revolver dejé muchas burbujas. Y todas esas burbujitas no se las quité una vez que vacía la resina. Entonces cuando secó siguieron ahí esas burbujitas. Muy bien, aquí ya pasó mi segundo día de secado. Miren, les voy a enseñar cómo fue que quedó. Primero la voy a despegar. Ahora, aquí pueden ver los fallos que tuve. Miren, para empezar, no me fijé que en el frasquito donde revolví la resina estuviera totalmente limpio. Entonces yo había dejado algunos brillitos ahí. Y como no me fijé, pues se quedaron al fondo de mi pieza. Entonces fíjense muy bien a la hora de estar haciendo sus piezas de resina, ¿ok? Ahora, ¿qué otro fallo tuve lo que les había dicho de las burbujas? Yo olvidé, porque pensaba hacerlo, pero olvidé después quitárselas. Entonces al dejarlo secar, pues se quedaron ahí abajo. ¿Ven? Entonces ese fue otro fallo. Todo lo que ustedes ven de la orillita con rebaba, eso fácil, se lo podemos quitar a la hora de lijar. Eso no es ningún problema. ¿Ok? Esa partecita a la hora de lijar. Porque miren, está súper dura y no se puede quitar. Pero bueno, este fue el primer intento que hago con un insecto, así que creo que no quedó tan mal. Como pueden ver, el insecto sí quedó encapsulado bien. Si yo hubiera hecho unas cosas bien, se vería aún más bonito. Pero bueno, es el primer intento. Para el siguiente, mejoraré la técnica. Bueno, eso fue todo por el video. Nada más les quería enseñar cómo me quedó esta primera pieza. Espero les haya gustado, que les sea de utilidad. Nos vemos en un siguiente video. Por cierto, síganme en Instagram. Ahí se los dejo. Nos vemos para la otra. Bye, bye.